bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno estamos aquí en el cuarto preparando la mega venganza de sana bueno ya sabéis que me troleo muchísimo y bueno lo tenéis ahora saldrá ahora de repente en un flashback en la magia de editar vídeos bueno me toca estoy cansado porque me ha costado mucho poner eso que veis ahí que va a ser la troleada son dos almohadas vale las almohadas supone que caerán cuando sarah entre la llamaré por cualquier excusa supongo que yo no encuentro algo de ropa que siempre suele pasar y esperemos a ver qué ocurre supongo que se dará un susto sin más si se creen que no es tan cruel como mojarme en invierno a una temperatura muy baja pero bueno ya perfeccionaré el megaplan ya le haré más putadas para vengarme para que esté todo equilibrado y bueno vamos a proceder a llamarlo espero que no me esté huyendo que no se huele a nada porque entonces me va a quedar en la puta y bueno vamos a nada ya sara no encuentro los canzoncillos voy a hacer como que como que los estoy mirando no no lo encuentro bueno una vez me voy a dar una vez a mí me voy a dar una vez para que me voy a dar una vez estupendo no no Este es vivo Y aún me queda más porque esto no ha sido nada ¿Algo que decir? Mira la perra ¿Algo que decir? Y se te conste que te salva la perra, si no, vamos ¿Algo que decir? No, que ya vendrá mi venga ¿Algo que decir, Sara? Que ya vendrá mi venga ¿Algo que decir, Sara? ¿Sara? ¿Algo que decir? ¡No! Bueno, chavales, esto ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Ah! Vamos a salir a YouTube encima